Nuestra granja se llama Granja y Peceras Mi Finca. Nos dedicamos al cultivo de tilapia, a la crianza de cerdos y también lo complementamos con cultivo de mangos, nonis y moringa, entre otros productos naturales. Lo que me motivó a invertir en energía fotovoltaica para autoconsumo principalmente es la reducción del impacto ambiental a nuestro ecosistema, además de la reducción de mi factura de consumo eléctrico. Es un proyecto que tenía muchísimos años de querer lograr y pues lo estoy concluyendo. La línea de eficiencia energética que está promoviendo Bandesal es una gran oportunidad para que más empresas como la nuestra puedan optar por esos beneficios. En ningún momento nos han dejado solos, siempre nos han apoyado en todo lo que duró tanto los trámites como la instalación del proyecto solar. Como mujer empresaria yo le diría a otras mujeres que crean en ellas mismas todo lo que queremos hacer lo podemos lograr y pueden salir muchas personas más beneficiadas de nuestros sueños. Muy contenta con el trabajo que está realizando el gobierno a través de Bandesal porque se ve que es un trabajo en conjunto el que se está haciendo y que cada vez más el gobierno cree, cree en las empresas como la nuestra, cree en el potencial que nosotros tenemos y muy agradecida con Bandesal, con el BID porque nos han dado esa oportunidad de trabajar con ellos, han creído en nosotros y no los vamos a defraudar.